Se unieron esfuerzos de varias intenciones para tratar de contener la ola de suicidios que ha aumentado últimamente, y aquí lo hemos comentado, porque sorprende una ola de suicidios que era un recurso que no empleábamos en México, mayormente, como para asombrar, y ahora resulta que hasta niños ha resultado que están tomando esa determinación, no accidentalmente, sino a propósito, y claro, aumenta la proporción en adolescentes. Pero, ayer estábamos diciendo que era día 10, acentuar la lucha contra el suicidio, y ayer se le ocurrió a alguien suicidarse, bueno, en forma destacada, porque tal vez otros actos similares hayan ocurrido, pero este es muy relevante, allá en Monterrey, Nuevo León, la muerte por impacto de arma de fuego en un joven de 18 años de edad y en el interior de una preparatoria, como si fuera una protesta, o como si despertara mayor interés de lo que está ocurriendo, un lugar de, principalmente activo en la educación, el oxiso fue identificado como Yakol, Yakov, es que está escrito con K, tal vez algunos quieren dar un distinto color y cambian algunas letras para volverlo más atractivo o más singular. Yakov Jarman, 18 años de edad, era estudiante de quinto semestre de preparatoria en el tecnológico de Monterrey, fue encontrado con una herida de bala en la cabeza. El cuerpo del joven y un arma de fuego se encontraron con este alumno de bachillerato y el arma de fuego contra lo que dejó su destino final en ese instrumento mortal. ¿Qué intentaría? ¿No se ha hablado de nota póstuma? ¿Su intención sería escoger este día para dar todavía más dimensión al hecho? En sí mismo por su deseo de pasar a la posteridad con esa característica. Pareciera un asunto muy planeado conseguir el arma, llegar a la escuela, buscar el espacio. Parece que él lo planeó. Debe haber tenido algún sentimiento fúnebre desde mucho antes o era muy ignorado por sus compañeros y era la forma de que lo mencionaran y de que estuvieran pidiendo, estuvieran pendientes de él. Yo no estoy muy segura de que haya elegido la fecha por ser un día especial contra la lucha del suicidio. Lo que sí creo es que tenía conflictos. De entrada se tiene poca información de él, pero sabemos que tenía 18 años y que estaba en quinto semestre de bachillerato. Normalmente a esa edad ya terminaron el bachillerato y están iniciando la carrera. O sea, que en la escuela no iba muy bien, que digamos. Y ese es como un primer dato y es el único que se tiene. Realmente no se ha hablado más. Los papás no han dado datos de si pasaba por depresión o tenía algunos síntomas. Pero siempre, siempre dan señales. Y creo que el hecho da para que estemos muy pendientes de nuestros jóvenes. ¿Y el amor frustrado no ocupará un lugar? Yo creo que sí. Es una edad en la que se ven bombardeados por tantas emociones. Están en una edad en que se empiezan a enamorar, en que es importante tener amigos, un reconocimiento de la gente con la que te mueves. Y yo pensaba en otra cosa. Monterrey ya nos ha dado noticias de otro suicidio en donde fue asesinato y suicidio. De un jovencito de secundaria. Que en donde en las escuelas se supone ya había más cuidado en que no metieran armas. Este muchacho yo creo que lo meditó con tiempo. Y seguimos viendo que la edad, este rango de que serán nueve años a veinticinco, se está volviendo un rango en que los jóvenes están muy atraídos por seguir la puerta falsa. El paso de la muerte podría llamarse a ese espacio. Yo recuerdo en Monterrey, ustedes también lo deben tener en la memoria más reciente, aquel que disparó contra sus compañeros, la maestra, y al considerar que ya los había matado, se pegó un balazo. Pero fue tan rápido, tan acelerado todo. Lo curioso en ese caso es que él sabía que sus acciones iban a quedar registradas en una cámara de videovigilancia. Y así lo conocimos. Sí, por eso hay una diferencia abismal en este caso. Este país se mete al baño, encerrado en el lugar más feo de la escuela. Pero sí tenemos un dato. Dinero tenían. Niño no era. Es decir, la familia estaba acomodada para pagar una escuela de ese nivel. Ahí, el chavo tenía nivel económico poderoso. Y lo curioso es hasta el lugar donde escoge. El baño no es el lugar más limpio donde quisieras tirarte tu cuerpo. Al contrario, huele mal. Él pudo haber escogido la cancha, el salón, un montón de lugares. Y yo tampoco creo que la fecha. Ayer a mí me llamó la atención más otro suicidio. Una muchacha que subió a Facebook y dijo, me voy a matar. Lo anunció. Se mató. No era una amenaza. No era una amenaza. Era un aviso. Era un aviso. Y ahí explica un poco por qué se va a matar. Pero quiere decir que señales están dando. Pero no las estamos viendo. Porque ellos viven en otro planeta que se llama Facebook. Que se llama Internet. Nosotros no estamos en ese planeta. Para ellos sí es un planeta. Sí es un mundo. Ya les he dicho. Ellos mismos se dicen. Nos vemos al rato en Facebook. Nos vemos al rato. Ellos sí piensan que allá es otro lugar donde también se desarrollan socialmente. Y por eso quizá la mujer mandó un mensaje y dijo, me voy a matar. A ver si alguien lo veía y la salvaba. Todavía Facebook México no tiene los candados de seguridad como en Estados Unidos. Yo creo que los familiares, tanto de la muchacha jovencita esta, como de este suicida regiomontano, deben colaborar dando mayoría de datos que rodean al caso. Para que se tomen como medidas de salud mental, de prevención de un acto así. Yo siento mucho que en medio de un dolor tan intenso reciban una sugerencia de tal naturaleza. Pero me refiero a las vidas que podrían salvarse, estando alerta sus familiares, sus compañeros, sus maestros, toda la comunidad que les rodea. Porque al fin y al cabo, forman parte de todos los que vivimos en este país. Marcos Hipólito quería hacer un comentario agregado a lo que estamos diciendo. Sí, Héctor, un dato importante es que este muchacho, Gacob Harman, 18 años de edad, era hijo de dos maestros del TEC de Monterrey. O sea, sí, un buen ingreso, un buen nivel socioeconómico. Y también se supo horas después que él tenía un padecimiento psicológico, estaba en tratamiento, pero algo se salió de control. Ah, pues ahí está una razón preponderante. Sí, cuando alguien está en proceso de atención, en ese sentido, ya definitivamente todo lo que estamos aquí mencionando, queda a un lado. No, porque está loco. Vamos a darlo. Pero si estás chiflado y andas por la calle, no pasa nada. Pero si estás chiflado y andas armado por la calle, entonces sí pasa algo. ¿Por qué tiene acceso a un arma a un muchacho que está loco? Para usarla en él o en alguien más. Y entrar a la escuela armado. Eso es peligrosísimo. Ya estamos hablando de que si hay un problema, no el muchacho, no su desequilibrio, sino un tránsito de armas, que ya no podemos detener. Bueno, aquí otro dato se puede agregar. Él adquirió el arma, subrepticiamente. Ni se dieron cuenta en la escuela sus compañeras y compañeros, ni en su familia. Entonces, ya estamos prácticamente aquí reconstruyendo una serie de situaciones. Que por eso decía yo, mientras más se conozca el caso, más podrá ser un factor que apoye estas instituciones que tratan de evitar los suicidios. Sí, y eso nos lleva también a pensar en aquel momento en el que este niño en Monterrey hizo todo lo que hizo en la escuela. En todo el país se dieron ciertas medidas de seguridad en las escuelas, sobre todo en las escuelas privadas. Y ya se ha bajado ese nivel de seguridad, se hacía una revisión en las mochilas, en algunas llegaron a poner hasta detectores de metales pesados. Y como que se ha abandonado el tema. Me quedó una pregunta pendiente. Dice Marcos Hipólito que sus padres eran maestros del tecnológico. ¿Ella y él? ¿Los papás? Sí, así lo señaló Marcos. Porque en ese caso agreguen un factor más. Esta gente está muy embebida en su tarea. Al grado de que la atención que prestan a los hijos no es que sea censurable, sino que ocurre porque es tan amplio el campo en que accionan sus labores normales, que descuidan a los hijos o no les prestan la suficiente atención que necesita sobre todo un muchacho que está recibiendo atención psiquiátrica. Por eso se mata en la escuela y no en su casa. Porque vivían en la escuela los papás. Y se da una situación muy especial cuando hay un maestro que tiene a su hijo en la escuela. Por no demostrar que le tiene mayor atención que a los alumnos en general, que hay, no sé, lo que quieras, más dedicación hacia su hijo, preferencia o algo, muchas veces tienen la actitud contraria. Como hasta de indiferencia, de, ¿sabes qué? Aquí estamos en la escuela, no te puedo poner atención. Ráscate con tus uñas. Se da eso y se puede tomar como un desapego, una forma de que te ignoren, de que aquí tú no vales, cosas así que quieras que no, te pueden afectar bastante. Por otro lado, la exigencia para el hijo de un alumno, de un maestro, es impresionante, porque siendo hijo del maestro no tiene derecho a fallar. Más que la atención es esa presión terrible. Si eres hijo de, y si el papá o la mamá son de esos maestros muy reconocidos, muy destacados, por su exigencia, por su tipo de trabajo, por su especialidad difícil, peor tantito. Pues todo esto en torno a la identificación de este suicida, Jacob o Jacob Hartman, 18 años de edad, que era estudiante de quinto semestre de preparatoria en el tecnológico de Monterrey. Gracias por ver el video.